Bienvenido a la octava clase del curso como hacer un culto creativo en la iglesia Mi nombre es Ensin Flores, pastor de la iglesia Coder City Hoy vamos a ver como dar los anuncios en un culto creativo Vamos a ver formas mas creativas de dar los anuncios Para poder captar la atención de las personas y que puedan recordar durante la semana Como lo hago? De dos maneras, en video o hablado Si es en video y hay dos o tres anuncios No puedes editar cada anuncio de un minuto Detallar algunas cosas si es necesario Pero antes de iniciar el video siempre menciona Vamos a ver la pantalla Siempre usa palabras claves para no dejar espacios Vamos a ver la pantalla o alguna palabra clave Si el anuncio es hablado Usa una imagen de fondo Y si hay varios anuncios Puedes hacerlo cada anuncio de un minuto Motívalo, si es un curso Esto le podrá ayudar a tomar los siguientes pasos Aplica los tres C Corto, claro y conciso Corto de 3 a 5 minutos Por lo mucho el anuncio Nos vemos en la siguiente clase Cómo predicar un culto creativo Vamos a aprender formas bien creativas De cómo exponer La palabra de Dios Y que mucha gente pueda estar conectado Y que puedan recibir a Cristo Y que puedan cambiar sus vidas Y pues, y puedas hacer un impacto Y en la vida de las personas Y que la palabra pueda hacer un cambio Y en la vida de las personas Nos vemos, muchas bendiciones Y no olvides de suscribirte en la parte inferior De este video